Ellos Alegrarán el Jalos Viernes 17 de Noviembre Joteme John Michael RL Music Presentan Como la ves mis amigos Ahora no traigo dinero Los Alegres del Barranco Acércate más a mí Prenderán a tope el ambiente Perdón, perdón Los Alegres del Barranco Cuatro letras Tiene el cartel de donde soy Dos horas en concierto El culto da vueltas Como he batallado Y yo te advertí Los Alegres del Barranco Con la pólvora en la sangre Boletos de Preventa en Jalos.com Más informes Al 714-925-6700 Y 714-493-90 515-51 Búscanos en TikTok como Arroba Jalos Viernes 17 de Noviembre Déjate venir al lugar de los mejores eventos En Jalos Event Center